Tú que todo lo sabes Entérate que te ves por tus malos modales Tú lo sabes muy bien Cuáles son las verdades Tú y yo no somos iguales Y es porque mi historia está bien Contar, la tuya es un papel No mientas más Ni cuentas nada al revés Que yo esta historia la cerré Que me libro y te borré No me quieras joder Que mi historia está bien contar La tuya es un papel No mientas más Ni cuentas nada al revés Que yo esta historia la cerré Que me libro y te borré No me quieras joder Tienes razón, lo nuestro acabó Ahora tengo a otro y me lo haces mejor Tú fuiste al malo, acéptalo De nada sirve tu perdón Ya no quiero saber más de ti Solo quiero una vida Sin tener tu mente y gira Esta historia termina en despedida Dale, cuenta tu versión Te quito la careta con esta canción Dale, cuenta tu versión Dice que soy mala y tú eres peor Dale, cuenta tu versión No puedo olvidar como te lo hacía yo Dale, cuenta tu versión Mi historia está bien contar La tuya es un papel No mientas más Ni cuenten nada al revés Que yo esta historia la cerré Que me libro y te borré No me quieras joder No me quieras joder Que mi historia está bien contar La tuya es un papel No mientas más Ni cuenten nada al revés Que yo esta historia la cerré Que me libro y te borré No me quieras joder Que me va muy bien con él No me quieras joder